Un saludito mi gente, sean todos bienvenidos a otro videíto más de Salve Rican Vlogs. El día de hoy pues decidimos, verdad, caminar un poco, ya que siempre andamos en carro para bajar las pupusas. Las pupusas que nos hemos comido aquí. Y bueno, ahorita vamos para el mercado. Y yo a tratarnos de mentirnos. A tomarnos un cafecito. Ya que paró la lluvia un poco, verdad. Pero de todas maneras si vienen, miren, vamos preparados. Pero quédense ahí, verdad, para que sigan viendo el resto de este video. Vamos a ver, ¿viste? A la parte. Oye. Oye. No es por nada, pero ya como que está empezando a sudar, ¿verdad? Miren, ya salió el sol. Yo creo que Valentino ya va cansado, baby, mira. Ya, ya va sudando. Miren, está de venta este pedazo aquí. Uy. Miren, aquí vivimos un tiempo nosotros. Y ahí venía yo al molino. Muevanse al lado. Tienen carros. Oh, miren el pajarito. ¿Escuchaste eso? Ese es el sonido que hace el pajarito de aquí. Ese es el ave del Salvador. Es el ave del Salvador. Miren ese palito de almendra. Y aquí se puede apreciar la iglesia de San Juan de Nuevo, miren. Yo creo que hoy sí ya va a dejar de llover, ya como que el sol quiere salir, ¿verdad? Yo creo que sí, ya no se mira, ya nube, ya de lluvia. ¿Qué pasa? No sé, por qué? Sí, pero yo quiero ir a tomar café. oye viernes aquí todo el mundo anda activado afuera como pueden ver yo ya estoy sudando yo también ando sudando también está calentito aquí 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 este lado aquí keep going straight don't get off the street don't you see that there is the sign in front of me you see that there is the sign in front of me we have already arrived here well friends, Alexis already grabbed her caramel I also grabbed mine, only the part of the children with this heat it goes well look, it's not really hot look, she's sweating we're sweating well look, we've already grabbed the coffee the guy added other things the menu, right baby? cookies, show them show them open the bag he added cookies he's doing it like the style of Starbucks like the style of Starbucks matcha yes, it says that the matcha is selling a lot he said that he made a request but he said that he already sold it yeah yes, he is selling a lot good well my people, let's go to the mini mini hey, how do you say this? mototaxi mototaxi let's go let's go let's go let's go let's go we've never climbed this never climbed this we've always climbed this first time Primera vez Ya nos vinieron a dejar mi gente ya ¿Cómo estaba ese Raite? Todo bueno, de verdad, todo de guille ¿Te gusta el Raite? Y te traen con un gran musicón ahí Bueno, ya llegamos No sé si grabé, de verdad no sé Porque como tenía tantas cosas Llegamos a la casita ya mi gente Pero bueno, esperamos, verdad Este vlog va a ser un poco corto Esperamos que este vlog sea de su agrado ¿Cuánto te cobraron? Una peseta por persona Una peseta por persona 25 centavos por cada uno Una cora Para los que no saben Pero bueno, ya llegamos aquí a la casita Y ahorita vamos a prepararnos para Ir a comer por ahí, verdad Porque queríamos comer ahí en el Don queso, pero no habían mesos Pero bueno, nos vemos Y los dejamos con este video Adiós 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 Adiós